Antes de empezar con el video, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, le des like, compártelo con tus amigos y actives la campanita. También estén pendientes a la comunidad ya que, ahí es donde pongo avisos e informaciones de futuros videos, sígueme en Twitter y unancia a mi servidor de Discord, todos los enlaces abajo en la descripción. Buenas tardes, bienvenidos a NotiBlogs, la serie que lo presentamos todos los sábados, donde presentamos las noticias que pasaron a lo largo de esta semana en Roblox, a continuación, los titulares. Muchos usuarios reportan baneos injustos entre comillas por parte de una cosa estúpida, les decimos la razón del baneo. Youtubers de Roblox abandonan el grupo de Roblox Video, Star, por estar inconformes, les decimos por qué. Y un desarrollador de Roblox, es fundado por ser un pedófilo. Todas y estas noticias más con sus detalles después de estos anuncios. ¿Alguna vez no te has preguntado cómo puedo aparecer en el NotiBlogs? Pues ahora, aparte de comprar mi camiseta elegante, también puedes comprar la camiseta del grupo para generar Robux al grupo, y muy pronto hacer sorteos. Si compras una de ellas serás saludado en el próximo NotiBlogs. Este video es para avisarles de que me cree un canal secundario en el que voy a estar haciendo animaciones de Roblox. Así que si les interesa pueden pasar a ver mi último video y suscribirse. Y si ya lo hiciste, muchas gracias. Roblox Buenas tardes, comenzamos con las noticias. Roblox recientemente actualizó sus términos y normas de la página, pues resulta que Roblox ahora te banea, por tener las letras, YGAT, en tu nombre de Roblox. Últimamente, varios usuarios están siendo baneados, debido a que llevan el IGGAT en sus nombres de Roblox. Roblox Últimamente varios usuarios que llevan el nombre de YGAT, están siendo baneado, y le están dando la libertad de cambiar su nombre gratis. Al parecer, Roblox ve esto como spam, y debido a esto, Roblox está baneando la gente que lleva las letras YGAT en sus nombres de Roblox. En pantalla están viendo esta solicitud, que es la solicitud del correo electrónico enviado al usuario, invisible, que en respuesta de Creecraft, este le mandó una prueba de que él también fue afectado por el baneo, aparte de que no solo él, sino varios usuarios están siendo baneados por esta ridiculez, y que algunos mandaron sus imágenes a la prensa de las noticias de Twitter. La verdad es que esta actualización de los términos y normas de Roblox es muy estúpida, ya que si en realidad no podemos hacer spam en Roblox, entonces ¿por qué? ¿Por qué podemos poner nuestros canales en la descripción de nuestro perfil? ¿Por qué podemos poner las redes sociales en nuestro perfil? ¿Sin Roblox no se permite el spam? Sin duda alguna es algo muy estúpido por parte de Roblox, tener que banear cuentas que tengan esa estúpida pequeñas, quiero ver si opinión abajo que les pareció esta noticia. Vamos a la siguiente noticia, y es que hablando de cosas de Youtube, dos influencers de la plataforma de Roblox, abandonaron el grupo de Roblox VideoStar, debido a que los encargados del grupo, no escuchan las necesidades de los Youtubers Star, para poder grabar videos de una manera tranquila en los juegos de Roblox. Los Youtubers que se fueron del grupo de Roblox VideoStar, le mandaron una sugerencia a Roblox, sobre el icono de los Youtubers, la sugerencia consistía en crear una opción, que oculte la insignia para evitar, que los demás jugadores sigan acosando al Youtuber mientras está grabando, por lo que Roblox rechazó esta sugerencia, y como protesta por crear una opción, para evitar el acoso de estos Youtubers ambos, se fueron del grupo de Roblox VideoStar para siempre. El primero, en irse del grupo de Roblox VideoStar, es el Youtuber Inglés conocido como Robots, quien se expresó su angustia, con el simple hecho de lidiar con acosadores, por simplemente ser un Youtuber Star, y que subió un video a su cuenta de Twitter, saliendo para siempre del grupo de Roblox VideoStar. A esta protesta se leñó el Youtuber Inglés, llamado Jesse, al que también expresó su salida definitiva del grupo de Roblox VideoStar, porque Roblox hace nada al respecto al acoso que reciben estos Youtubers, y la verdad esos Youtubers se fueron del grupo en vano, y creo que Roblox nunca me haría la opción, de ocultar la insignia y ahora les digo por qué. En mi opinión, Roblox nunca añadirá la opción de ocultar la insignia, ya que a pesar de Roblox añada la opción de ocultar la insignia, de todas formas, la gente tiene la capacidad de investigar acerca de la persona, en especial sus suscriptores, que fácilmente pueden darse cuenta que su Youtuber favorito está jugando, yo le recomendaría a los Youtubers Star, grabar sus videos en una cuenta secundaria, y hacerse pasar por un usuario random sin filtrar su perfil, y que su cuenta de Youtuber Star, la usen para jugar con suscriptores. Esta fue mi opinión, me gustaría ver la suya abajo en los comentarios, por cierto, si llegaste a esta parte del video, es porque las informaciones te interesan, por lo que si es así, te invito a que te suscribas con la campanita activada, ahora si, sigamos con el video, vamos a la siguiente noticia. Vamos a cambiar de tema y es que la comunidad de Arsenal de Roblox, se mostró muy consternada al enterarse de que, un desarrollador del juego era un pedófilo. El Youtuber de Roblox conocido como Hacks, este realizó un video en el que exponía las cosas que hacía este usuario en otra cuenta, en el que distribuía no por infantil, era un pedófilo, y metía a sus víctimas menores de edad en situaciones sexuales, sin duda alguna es algo muy asqueroso. La información, fue dada a la comunidad de Arsenal en español, de parte del Youtuber Quasar, al que le damos créditos, y vamos a poner algunas partes en la que este usuario muestra las barbaridades que hacía el desarrollador en dicha cuenta. Veámoslo. De empezar el video, te recomiendo que si eres una persona a la que no le gustan esta clase de temas, cierres el video ahora mismo. Ya que no solo vamos a hablar de lo que sale en el título, sino también de otras cosas bastante fuertes. Sigue bajo tu propia responsabilidad. Les cuento. El mapa Glacier fue removido de Arsenal, junto a algunas skins que fueron modificadas. ¿La razón de esto? Este es Angry. Es un developer de Roblox que participó creando juegos como Cleaning Simulator, y por alguna razón un juego llamado Grab the Child. Ah, y como no, creador del mapa Glacier, y dos skins de Arsenal, una la cual está literalmente basada en él. Acá es donde las cosas empiezan a ponerse turbias. Hace poco se descubrió que este developer estuvo acosando niños, y cometiendo otro tipo de atrocidades durante los últimos años. Esto no se descubrió antes porque básicamente Andrew, no usaba su cuenta principal para hacer estas cosas. Esta es la cuenta principal de Andrew, y esta cuenta, donde tiene el nombre de Cheesecake, es la cuenta que utilizaba para cometer estos delitos. Todas las evidencias que les voy a mostrar ahora mismo, son del video original que les voy a dejar. La imagen que ven en pantalla es del video, donde Quasar sacó toda la información, y que la deja abajo en la descripción. Ahora, veamos las asquerosidades que cometió. Piensa la conversación, como ven está usando la cuenta del Cheesecake. Bajando más en la conversación, se encuentra rápidamente el primer delito cometido por Andrew, que sería distribución de, palabra que no puedo decir, a menores. Bajando se encuentra más de lo mismo, solo que esta vez le manda a este niño un dibujo suyo de un neve, por alguna razón. Después de esto, Andrew le pregunta a este niño que la tiene, y este responde que 14 años. Así que Andrew en todo momento supo que estaba hablando con un menor de edad. Incluso llega a decir que los chicos más jóvenes le parecen súper lindos. Empiezan una relación, y literalmente justo después Andrew le manda un mensaje diciendo que básicamente sé, palabra que no puedo decir, pensando en su novio, o sea el chico de 14 años. Andrew le manda a este chico varias fotos de su neve, y otras fotos en las que sale completamente desnudo, que ni siquiera voy a poner censurado en pantalla porque da asco ver un solo pixel de esas fotos. Si creíamos tocado fondo, prepárate porque viene algo todavía peor. El chico le dice a Andrew que agredió sexualmente a su hermano de 10 años mientras estaba dormido, y Andrew le responde que hizo lo mismo con su hermana pequeña algunas veces, diciendo que es divertido e inofensivo. Sin duda alguna es algo asqueroso, lo que este usuario hizo, y la verdad se merece el desprestigio de la comunidad de Arsenal en general. El video de la FUNA y el video de Quasar están abajo en la descripción. Le damos las gracias a Quasar por dar esta información a toda la comunidad de Roblox. Hasta aquí el video, adiós.